Está en Dolce Hogar en la versión oficial, se llama Litten y de Littin. Es una canción ideal para irse a dormir, a ir acurrucadito bajo la sábana y la carga de la noche. Litten y de Littin Sienta mi dulce hogar, luego la luna traerá la luz que hará mágico nuestro azar. Sin mí la razón. Bajo tu piel me quedaré tranquila, loca, sin despertar. Luego a dormir susurrarás mi cuento. Litten y de Littin Te agraparé hasta quedar Sientiendo el suave natir de tu paz. Sin mí la razón. Un, dos. Gracias.